Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Es traído a ustedes por La Marina, Va con tu estilo, Cervecería de Colima, nos gusta mucho ser de aquí, y Kiosco, celebremos lo nuestro. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, todo lo que necesitas saber para comenzar tu día en Colima. Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, con Miguel Ángel Vargas. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel Vargas. Estamos transmitiendo desde el estudio Estación Pacífico en la tierra favorita del sol, aquí en Colima Capital. Transmitimos este primero de junio del 2020 para todo el estado de Colima y para cualquier lugar en el que interese la realidad de este hermoso rincón del Pacífico Central Mexicano. Nos seguimos en la cobertura de la pandemia del COVID-19, todo el esfuerzo de Primera Estación, prácticamente todo el esfuerzo de Primera Estación, el podcast de EstaciónPacífico.com, va orientado en ser útiles para ustedes, para normar un criterio, para formar un criterio con información seria, verificada, plural, y así tomar mejores decisiones en esta compleja situación de salud pública que estamos viviendo para salir más pronto de ella. Antes de comenzar con la información a profundidad, les adelanto el menú del episodio de hoy. Vamos obviamente a actualizar el estatus de la pandemia en el estado. Les contaremos sobre las decisiones del gobierno federal, estatal y municipal respecto a esta nueva etapa que inicia este primero de junio, después de que culminara lo que al arranque de la pandemia se denominó la Jornada Nacional de Sana Distancia, que son las indicaciones, las directrices marcadas para cada orden de gobierno en este tránsito a lo que todos llaman la nueva realidad. Algunos pintan rojo, que marca no actividades esenciales, otros están en una dinámica distinta que estaremos explicando con detalle. Estas divergencias entre federación, estado y en el caso del municipio de Colima. En otros temas no relacionados con la pandemia, vamos a abordar dos. En el ámbito estatal les contaremos de la privación ilegal de la libertad de dos civiles y diez policías estatales desde el día jueves, en un caso que conocimos el día sábado, que el mismo día sábado fueron liberados algunos de este grupo y que permanecen al menos hasta el momento de grabar este episodio. Siete policías varones, integrantes de la policía estatal, en calidad de no localizados o de desaparecidos. Vamos a platicar todo lo que sabemos de este caso. En el ámbito nacional les compartiremos que en diversas partes del país hubo manifestaciones en contra del titular del Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador y esto no quedó sin respuesta. En una mañanera desde Quintana Roo el presidente de la República les respondió a los que convocaron a esta manifestación. Antes ya de comenzar a abordar, también les cuento, les describo la fotografía de esta pandemia. En Colima en las últimas 24 horas se sumaron seis casos y una nueva defunción, con lo que llegamos a 154 casos confirmados. De ellos 60 están activos, 70 recuperados y se han dado 26 defunciones, 41 casos sospechosos, entre los cuales hay gente que está en sus domicilios y gente que está hospitalizada. No hay difuntos todavía catalogados como sospechosos y se han dado 457 negativos. A nivel nacional, a nivel país, 90 mil 664 casos confirmados, 36 mil 803 casos sospechosos y se han dado 9 mil 930 defunciones hasta las 19 horas de ayer domingo, datos de la Secretaría de Salud Federal. A nivel global, más de seis millones de contagios, más de 372 mil fallecidos. Con estos números y con mucha información que compartir, arrancamos. La nota principal ¿Qué hay que decir de la pandemia en el Estado? Bueno, la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado ayer por la noche confirmó que se registró una nueva defunción y seis casos positivos más en las últimas 24 horas de COVID-19. Así, el Estado acumula 26 fallecimientos y 154 casos confirmados. Sobre la defunción, la Secretaría de Salud Estatal explicó que se trata de un hombre menor de 60 años de edad, quien se encontraba grave, hospitalizado y grave y residía en el municipio de Manzanillo. De los nuevos seis casos, dijo que dos son mujeres, una es de Armería y otra es de Manzanillo. Ambas son mayores de 65 años de edad. A una de ellas se le diagnosticó el virus e inicialmente fue atendida de manera ambulatoria, pero su cuadro clínico se agravó. Actualmente, ambas se encuentran hospitalizadas y están graves. Los cuatro otros casos son hombres, uno mayor de 40 años, recibe tratamiento ambulatorio en su domicilio en la capital del Estado. Otro es mayor de 45 años, otro mayor de 50 y uno más de 55 años. Estos tres son residentes de Manzanillo, los tres están hospitalizados y están graves. Así, el Estado suma 154 casos positivos, de los cuales 60 están activos. Hay otros 41 casos sospechosos, de ellos 19 están en sus domicilios, 22 están hospitalizados. La cantidad de casos rechazados como negativos después de las pruebas de laboratorio se ha llegado a 457 casos. Manzanillo se mantiene con la cifra más alta de pacientes positivos por COVID, suma 99 casos acumulados. Ixtlahuacán y Comala siguen sin casos confirmados. A ver, esto es la actualización de los números. ¿Qué más ha pasado? Bueno, comenzaba la etapa después de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que desde la semana pasada les dijimos iba a haber un semáforo federal único que tenía cuatro posibles colores para cada estado. Es una herramienta única que iba a medir el estatus de la pandemia en cada entidad y que iba a marcar rojo, naranja, amarillo o verde. Verde es que podemos volver a la normalidad y que todo está permitido. Y rojo es que nos quedamos como estábamos, con solo actividades esenciales y nada no esencial y nada en espacios públicos. Pues prácticamente todo el país, menos Zacatecas, se marcó en rojo por este semáforo federal. El día viernes el gobernador del estado participó en una reunión con otro grupo de seis mandatarios estatales en los cuales rechazaron el semáforo federal por cómo era integrado y por cómo era dialogado con los estados. Ahí le preguntamos al titular del ejecutivo, al gobernador Ignacio Peralta, bueno, si rechazan el semáforo federal, entonces cuál es el planteamiento para el regreso de las actividades no esenciales. Se lo preguntamos en aquel momento y dio una respuesta que no era respuesta, simplemente dijo, bueno, que se definiría eso en el ámbito estatal y que ya lo estarían anunciando, que sería una vuelta gradual. El día sábado compartió un mensaje a través de sus redes sociales en donde, y les digo mi interpretación después de escucharlo varias veces, es que está diciendo, no estamos de acuerdo con el método del semáforo federal, creo que no nos están tomando en cuenta, sin embargo, en este momento coincidimos con la evaluación de que debemos estar en rojo, es decir, que debemos quedarnos en casa a no ser que estemos hablando de actividades esenciales. Pero vamos a escuchar parte de ese mensaje que dio el gobernador el día sábado. Por eso, tras varias semanas de análisis, llegamos a la conclusión que Colima no está en condiciones de flexibilizar las medidas existentes. Todas las recomendaciones de higiene y de comportamiento social se mantienen. También es necesario mantenernos en resguardo domiciliario el mayor tiempo posible y solo salir de casa para adquirir alimentos o productos indispensables y para asistir a los centros de trabajo. Debemos usar cubrebocas de manera obligatoria, lavarnos las manos con frecuencia y mantener una distancia segura. Ayer presentó la Secretaría de Salud del Gobierno de México la estrategia de reapertura de las actividades sociales, familiares y económicas con base en un semáforo de riesgo epidemiológico que contiene cuatro indicadores. En términos básicos, de acuerdo con este semáforo, prácticamente todo México se encuentra en riesgo máximo con color rojo, lo que significa que se mantiene el resguardo domiciliario, sigue la suspensión de actividades en espacios públicos y las actividades laborales se sostienen tan solo para giros económicos esenciales. Es por eso que ayer anunciamos en la reunión regional con gobernadores que cada quien presentará una estrategia para la reapertura gradual de los diferentes giros de la actividad económica, tomando en cuenta todas las medidas sanitarias y protocolos definidos. En cuanto a las actividades del sector público, ratificamos la decisión de suspender las clases presenciales en lo que resta del presente ciclo escolar. Por otro lado, los colaboradores del Gobierno del Estado seguirán cumpliendo sus responsabilidades desde sus casas hasta el 15 de junio. Entonces, en el contenido del semáforo, enmarcar a Colima como rojo, no hay desacuerdo por el momento. En la forma en que está planteando el gobierno federal el semáforo, pues sí hay desacuerdo. Pero en la práctica, las indicaciones federales y estatales son las mismas. Quédense en casa. Las actividades no esenciales no están permitidas. Las actividades en espacios públicos no están permitidas. En el municipio de Colima ha habido un planteamiento distinto. Se ha establecido, se ha diseñado lo que el alcalde y su gobierno han denominado Plan Colima y su gente, que marcaba cuatro etapas, una de las cuales terminó el día de ayer, la segunda empieza el día de hoy, y con eso comienza el tránsito gradual a la nueva normalidad. En este Plan Colima y su gente, pues a pesar del semáforo federal en rojo, inicia el arranque condicionado a ciertas medidas de sanidad y de aforo de algunas actividades no esenciales. ¿Cuáles quedan prohibidas? Pues quedan prohibidas lo relacionado con teatros, con museos, con conciertos. Queda prohibido los cines y los casinos, y queda prohibido también todavía los gimnasios. El resto de las actividades no esenciales con medidas de sanidad y con aforos limitados pueden regresar siempre y cuando se adhieran a un protocolo que ha establecido el ayuntamiento, que firmen una especie de responsiva, y de esa manera se van a sujetar a verificaciones del gobierno municipal. Vamos a escuchar parte de lo que anunció el alcalde, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, Locho Morán, el día de ayer a través de una transmisión en su cuenta de Facebook. Esto dijo. Todos los negocios que quieran operar, que no sean esenciales en el municipio de Colima, tendrán que adherirse a este plan Colima y su gente, la nueva realidad, a través de una carta de adhesión, que aquí viene también y que ustedes van a poder descargar. Es necesario adherirse a esa carta, porque en esa carta ustedes se obligan a tomar estas medidas. Y nosotros como gobierno municipal, pues a verificar que estén cumpliendo las medidas y poder garantizar la operación de sus negocios. El que no la firme, el que no esté de acuerdo en estas medidas, no va a poder operar su negocio y vamos a proceder a la clausura. Ahí vamos. Nosotros, insisto, hasta antes de esta fecha, los únicos que podían actuar y no actuaron como debiera ser era el gobierno federal a través de las instancias federales, en este caso de la Guardia Nacional, y la Secretaría de Salud a través de Coepris. Y bueno, pues ellos eran los que tenían las posibilidades de actuar y de clausurar o de llamar a cuentas a aquellos que lo hacían de manera irresponsable. Ahora nosotros hemos modificado este reglamento, el de licencias, y nos permite actuar si las personas no cumplen con las medidas de sanidad que hemos mencionado y, entre otras cosas, también conservar la baja densidad. Y bueno, aquí simplemente, sin hacer una evaluación en términos normativos, de si es positiva o es negativa, la indicación de cada uno de los órdenes de gobierno, simplemente hacemos notar que hay una coincidencia entre lo que dice la Federación y el Estado en cuanto a que las actividades no esenciales y en espacios públicos no están permitidas por el momento epidemiológico que estamos viviendo. Sin embargo, en el ámbito municipal de la capital colimense, solo de la capital colimense, porque no hemos escuchado planteamientos similares de otros alcaldes o alcaldesas en los otros nueve municipios del Estado, en la capital colimense, Locho Morán sí plantea una directriz, una indicación distinta a la que marca la Federación y marca el Estado y, pues, con esto supongo que hay gente que pueda estar confundida y que tendrán que decidir con quién, a quién le hacen caso, pues, si a la Federación, al Estado o al municipio. La Federación y el Estado en este momento dicen lo mismo, el municipio dice lo no esencial puede volver bajo ciertas condiciones. Las breves Permítanme contarles, salirme del tema COVID y contarles de un caso que se dio entre jueves y sábado y que es una noticia, lamentable noticia, que sigue en desarrollo. Tres agentes mujeres, siete agentes hombres, acompañaron a escoltar a un grupo de empresarios que forman parte del Grupo Acerero del Norte, entre, ese es el holding, las empresas que ustedes pueden conocer es SAMSA, Altos Hornos de México S.A., Minera del Norte, que es la que tiene presencia con concesiones mineras en el Estado y en el vecino Estado de Jalisco. Bueno, y ellos están desarrollando un proyecto de gran calado, una posible inversión multimillonaria en el Estado para hacer una explotación de mineral, entiendo mineral de hierro en el Estado, que sería, pues, no sé si en una magnitud del tamaño de lo que hoy es Peña Colorada en cuanto a procesamiento de mineral de hierro, pero sí una explotación industrial, pues, de mineral de hierro. Ese proyecto, pues, está más o menos avanzado en cuanto al diseño del proyecto, más allá de lo que ya esté sucediendo en territorio, y se han dado distintas visitas de los empresarios involucrados, algunos de este grupo y algunos que son potenciales inversionistas. El día jueves de la semana pasada, un directivo de esta empresa, acompañado de un potencial inversionista, llegó a Manzanillo en avión, ahí los esperaba un helicóptero, ahí se sumó otra persona que es de aquí, de Colima, y que les está ayudando en el proyecto, y ahí también salió una comitiva, una comitiva en la que estaban dos personas del estado de Colima que le están colaborando con el desarrollo de este proyecto a esta empresa y a estos potenciales inversionistas, y ahí se reunieron, habían solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues, el acompañamiento de una escolta de elementos de la policía estatal, ¿por qué? Porque iban a ir a una zona, en la zona limítrofe, entre Jalisco y Colima, pues, que tiene problemas, ¿qué tipo de problemas tiene esa zona? Pues, minería irregular, minería ilegal, que luego es exportada como contrabando, y que, pues, pueden ser algunos que simplemente que violan la ley sobre las concesiones mineras, pero hay también participación de grupos del crimen organizado en el control de esta actividad minera irregular, ¿no? Entonces, es una zona compleja, donde se sabe, pues, que esto está sucediendo, y por eso hicieron esta solicitud, que al ser, según nos ha explicado, la autoridad estatal, al ser un proyecto de, pues, gran posibilidad de derrama económica para el Estado, pues, han prestado las facilidades para que pudieran hacer estas diligencias de manera en que se sintieran seguros, ¿no? Los acompañaron, algunos de ahí tomaron, como les decía, tres personas más la tripulación fueron en helicóptero, al final, esa parte del grupo decidió solo hacer un sobrevuelo y no bajar, y abajo por tierra hubo un par de personas que fueron al predio acompañados, acompañados de la escolta de la policía estatal, de los 10 elementos. Después de que habían realizado lo que querían hacer, que no tengo el detalle de qué era sobre el predio que está localizado, donde tiene esta concesión minera, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, que es colindante con el estado de Colima, con Minatitlán, bueno, ya que habían hecho lo que tenían que hacer y que venían de regreso cerca de un puente que conecta a este municipio con Minatitlán, pues ahí un grupo de camionetas los abordó, les bloqueó el camino, los bajó, desarmó a los policías, los superaban en número, iban armados y dejaron ahí las camionetas y se los llevaron, se los llevaron a un lugar que no desconocemos y los tuvieron retenidos desde después de mediodía, un poquito antes de la una de la tarde se perdió comunicación con el grupo, se perdió comunicación con el grupo, no respondían, les quedaron los celulares, se los llevaron. Todo jueves no se supo nada de ellos, todo viernes no se supo nada de ellos, el día sábado, el día sábado fueron liberados, alrededor del mediodía fueron separados, el grupo se separó a las tres agentes policíacas mujeres y a los dos civiles, se les dijo súbanse a esta camioneta, ya se van y después fueron liberados en algún punto del estado de Jalisco, fueron liberados y ya regresaron ilesos, sanos y salvos, obviamente con el susto, ¿por qué con el susto? Porque durante todo el cautiverio que duró dos días fueron obviamente amedrentados, amenazados de que les iban a quitar la vida y lo que los testimonios que hemos podido recabar de las personas liberadas y de gente que entró en comunicación con ellos es que pues primero se les dijo ¿qué están haciendo aquí? Es decir, fue uno ¿por qué se meten donde no deben? Y después que explicaron lo del proyecto minero pues resultó peor porque no gustó, es decir, parte de la preocupación fue el proyecto minero también y después se complicó más porque iban acompañados de policías porque van con policías porque están armados y obviamente eso a este grupo delictivo no le gustó o a este grupo armado pues como le quieran decir al final por alguna razón a estas cinco personas se les libera de este cautiverio de esta privación ilegal de la libertad sin embargo siete agentes permanecen retenidos o permanecen como no localizados al momento de la grabación no hay información adicional sobre el paradero de ellos sus familiares están muy preocupados se han estado moviendo se han estado organizando y lo que esperan es su sano retorno eso es lo que sabemos eso es lo que sucedió obviamente hay opiniones críticas sobre por qué se le presta una escolta o por qué se prestan servicios de seguridad o de apoyo en la seguridad a una empresa privada con policías estatales yo puedo tener mi opinión al respecto pero respeto la de ustedes me parece que es una explicación que en todo caso tendría que dar con más detalle el propio gobernador Ignacio Peralta y yo la reflexión de fondo que haría aquí por un lado es ojalá que regresen con vida y ojalá que esta gente no trate de enviar un mensaje a través de estos policías que sólo estaban cumpliendo su trabajo una encomienda que es el que le encargaron sus superiores pero lo más de fondo es que es francamente preocupante que haya partes importantes del estado del estado de Colima y del estado con E mayúscula del estado mexicano que la parte territorial esté controlada por grupos delictivos y que los tres órdenes de gobierno no puedan cambiar esta situación esa es creo la preocupación de fondo que aquí impere la ley del más fuerte del más armado del más cruel porque esta gente pues no tiene empacho quizás en hacerle pasar a gente por esto en tomar decisiones en quitar vidas ellos son los que mandan ellos son los que mandan los que pueden decidir que no me importa los esquemas legales para las concesiones mineras aquí nosotros extraemos del subsuelo exportamos como quieran aquí nadie se puede meter si se mete los levantamos los matamos los desaparecemos esa es la preocupación de fondo ese es nuestro país y eso creo es lo que tendríamos que cambiar en el ámbito nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera del día de hoy desde Quintana Roo pues hizo referencia a algo que sucedió el fin de semana en diversas ciudades del país hubo una manifestación en su contra el colectivo se ha autodenominado Frena y bueno es gente anti López Obrador que básicamente lo que han exigido no es que tengan una propuesta en términos activos propositivos de alguna alternativa sino lo que plantean es que deje el gobierno el presidente López Obrador al menos ese es el mensaje que podía leerse en sus cartulinas porque el claxon pues no hay mucha manera que podamos interpretarlo se manifestaron en diversas partes del país en sus vehículos como para conservar la sana distancia o para no manejar no sé obviamente ha generado polémica algunos han rechazado esto como una manifestación válida yo creo que la gente tiene derecho a manifestarse como quieran y la gente también tiene derecho a interpretar las manifestaciones y criticar las manifestaciones como quieran hubo algunas de ellas que fueron pequeñas caravanas hubo otras caravanas más nutridas y lo que el presidente López Obrador respondió el día de hoy es que tiene el derecho a manifestarse aseguró que la diferencia entre una democracia y una dictadura radica en la libertad de expresión por lo cual consideró no hay un problema respecto a quienes mostraron su descontento contra su gobierno manifestándose desde automóviles destacó que una de las características de su administración es que propuso la revocación de mandato incluso recordó que él así lo planteó para el 2021 pero que la oposición determinó que la consulta se realizara en el 2022 puntualizó que la población de México es quien al final va a decidir democráticamente si renuncia o no a la presidencia a partir del 2022 que no plantea seguir gobernando sin el apoyo de los ciudadanos vamos a escuchar parte de lo que dijo en la mañanera desde Quintana Roo pues yo creo que en efecto tienen derecho a manifestarse la diferencia entre una dictadura y una democracia es de que en la democracia hay libre manifestación de las ideas se garantizan las libertades el derecho a disentir entonces no veo ningún problema creo que así es la democracia nosotros mismos ayer lo decía propusimos la revocación del mandato básicamente lo que está diciendo el presidente es ya veremos en el 22 si son más los que me tocan el claxon desde los vehículos o los que me apoyan ya nos veremos las caras en la revocación de mandato pero también pues no entró en una gran confrontación descalificación como en muchos otros momentos pudo haber catalogado esto de fifís de conservadores de tal pues un poquito les dio les dio el avión el presidente de la república la mejor opinión sobre este tema obviamente es la de ustedes y con esta información terminamos el episodio de hoy a nombre de todo el equipo de Estación Pacífico yo me despido soy Miguel Ángel Vargas y les deseo el lunes y el arranque de semana que ustedes se merecen la marina va con tu estilo cervecería de Colima nos gusta mucho ser de aquí y Kiosco celebremos lo nuestro presentaron